¡Sanakebo! 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 ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni mirar por la ventana! ¡No se puede ni mirar por la ventana! ¡Solo las víctimas de nuestros huevos! ¡Aquí viene! ¡No lo vacío! ¡Y la posentencia con racismo! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni mirar por la ventana! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni mirar por la ventana! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡No se puede ni se ni en la calle! ¡Gracias! ¡Gracias!